¡Bien! 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 Mi nombre es Torsten, soy de Alemania y soy de primera vez aquí en Barcelona. Mi nombre es Tau y soy de Noruega. Es la primera vez que estamos aquí en Camp Nou, porque somos un gran fan de Barça. Soy de Glasgow, Escotarán. Tengo la tercera vez aquí, he estado aquí para ver Celtic en Barcelona. El Museo del Barça recibe diariamente turistas de todo el mundo que aprovechan la visita al Camp Nou para ver este templo dedicado al Club Azulgrano. Desde hace años es el museo más visitado de Cataluña. Puedes aprender la historia del club, descubrir cuáles fueron las estrellas del Barça antes que Messi y observar las primeras copas que ganó, como esta de 1920. Es una pieza de audio explicando la historia de Barcelona. Es muy interesante. Hay muchas cosas interesantes que nunca habría aprendido si hubiera venido aquí. Y también pueden ver imágenes de las estrellas más recientes, aunque no todo el mundo conoce todos los jugadores. Sé a los jugadores allí, sí, sí, sí. Messi, Iniesta, eso es Messi. No estoy seguro de ese, el otro es Iniesta, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? ¿Es Pedro o algo? Eso es Messi y... Hay dos sitios en el museo que todos quieren fotografiar. El primero es el Rincón de Messi, donde se pueden ver los cuatro balones de oro y las botas de oro. Y el otro, con más éxito, es esta galería, donde se exhiben las cuatro copas de Europa del Barça. El museo tiene una parte más interactiva, donde puedes revivir los goles más especiales del Barça. E incluso revivir los mejores momentos del Barça de Guardiola, que ganó seis títulos en una sola temporada. ¿Qué piensas? Ah, Ivo es inspirado. I want to go out and play and hopefully inspire to become like Messi and the way he plays. Yes, it was very good. Yeah, it was quite good. The interactive stuff was good. The touch screens and everything, that was quite cool. Very nice. It's a nice museum trip that I know is amazing. You can go inside the stadium and it's amazing. De più, Magetta Maradona. Única. Y para los que quieren tener un recuerdo para toda la vida, antes de salir pueden llevarse su foto en el Camp Nou abrazando la Champions. ¡Suscríbete al canal!